Les contamos que el jefe del Core 5, General Antonio Benavides, informó que cuatro ciudadanos de la nacionalidad colombiana fueron detenidos tras incautárseles una maleta contentiva de 10 kilos de presunta droga. Euclides Sotillo nos amplía. El procedimiento se llevó a cabo en la avenida Casanova, a la altura del centro comercial El Recreo, aquí en Caracas. Uno de los detenidos tenía previsto viajar este lunes con la valija desde el aeropuerto internacional de Maiketía, con destino a Portugal. Quienes se disponían a hacer una entrega de una maleta de viaje de doble fondo, teniendo en su interior una gran cantidad de droga denominada cocaína y que de acuerdo a las investigaciones realizadas y el Narcotex dio como positivo una droga de alta pureza. Los ciudadanos aprendidos quedaron identificados como Néstor Cepeda, de 37 años, José Bolaño, de 45 años, y Kevin Bolaño Zapata, de 23. Todos portaban identificación del vecino país. El general de brigada Benavides Torres no descartó que existan acá en la Gran Caracas otras personas vinculadas a esta organización dedicada al narcotráfico. En el Core 5, Euclides Sotillo, Noticiero Benevisión.